... Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a La Levanta... ...en este miércoles 3 de abril donde ya empezamos de verdad... ...esa cuenta atrás para una nueva Semana Santa... ...una nueva Semana Santa que como siempre viene marcado... ...por algo tan importante como el pregón... ...la saltación de una nueva Semana Mayor... ...que este año tendrá como protagonista... ...al protagonista de esta noche... ...Vicente Rodríguez, muy buenas noches... ...y muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches Maite y las gracias a todos los que las puedo dar a ti... ...por invitarme a tu programa y por estar esta noche aquí contigo. Vicente, ya estamos en esa cuenta atrás para la Semana Santa... ...y para que subas al escenario del Gran Teatro Falla... ...y por fin, como quien dice, puedas soltar... ...todo lo que llevas guardado tanto tiempo. Pues sí, la verdad es que estamos ya a pocos días vistas... ...de que llegue el domingo de pasión, el 7 de abril... ...esa fecha que tengo en la cabeza desde que me llamaron... ...para ofrecerme a dar el pregón de la Semana Santa... ...y es verdad que ya empiezo a tener esa sensación que tú dices... ...la sensación que he tenido otras veces que he dado otros pregones... ...pero en este caso más todavía... ...que es cuando llevas ya mucho tiempo escribiendo... ...y pensando, ensayando algo... ...llega un momento que esto, entiendo, aunque no sé exactamente lo que es... ...que es como un embarazo, ¿no? ...que ya llega un momento que estás deseando dar a luz... ...entonces hablando coloquialmente ya tengo ganas de parir... ...o de dar a luz el prego. Ya hay ganas además, no solo tú, sino todos de escucharte. Vicente, antes de seguir hablando contigo... ...tenemos que hacer ese repaso que hacemos como siempre a la actualidad... ...y lo vamos a hacer pues yéndonos al viernes pasado... ...donde se celebró un Viacrucis, podríamos llamarlo histórico... ...ya saben que desde 1960 no salía en procesión... ...la imagen del Cristo de las Cinco Llagas... ...que está en la parroquia de Santo Tomás... ...su párroco, Cristóbal Flor... ...ha decidido este año recuperar esa tradición... ...y la imagen del Señor procesionó en Viacrucis... ...por las calles del barrio de la Laguna. Desde que se conoció la noticia... ...la Feligresía ha vivido la cuaresma de 2019... ...con una ilusión especial... ...el párroco, el padre Cristóbal Flor... ...ha convertido sin pretenderlo... ...a hacer a la parroquia de Santo Tomás... ...protagonista de esta época... ...pero es que no era para menos... ...cuatro décadas habían pasado desde que la parroquia... ...no convocada al rezo del Viacrucis... ...por las calles de la Feligresía... ...cuarenta años desde que la imagen del Cristo de las Cinco Llagas... ...bajase del altar mayor... ...para estar cerca de sus devotos... ...y al fin, el cuarto viernes de cuaresma... ...sucedió el milagro... ...el crucificado ha presidido el rezo viadoso... ...por las calles de la Feligresía... ...acompañado por numerosos devotos... ...muchos feligreses de Santo Tomás... ...otros feligreses de otras parroquias... ...cercanas a esta iglesia... ...además no faltaron a esta cita histórica... ...en la del barrio de la Laguna... ...cofrades y curiosos... ...que querían ser partícipes de este instante... ...durante toda la jornada... ...el Cristo de las Cinco Llagas... ...permaneció en Besapie... ...recibiendo la visita de los vecinos del barrio... ...y de los alumnos del Colegio Amor de Dios... ...implicados también en esta celebración... ...ya por la tarde al término de la misa... ...la imagen presidió el rezo del Viacrucis... ...portado por la cuadrilla de cargadores en la pasión... ...que se había ofrecido voluntariamente... ...a llevar al Cristo... ...en silencio, con respeto... ...y con el recogimiento que se merece este acto... ...se fueron rezando cada una de las estaciones por el barrio... ...un camino marcado este año hacia las afueras de la ciudad... ...camino a la parroquia de San Servando y San Germán... ...una hora y media después... ...la imagen regresó con la alegría... ...de haber cumplido... ...y con la ilusión de que el cuarto viernes de cuaresma de 2020... ...vuelva a producirse la misma imagen... ...porque en Puerta Tierra... ...también se vive la cuaresma. Y nos vamos de estreno... ...el de la agrupación musical Polillas... ...que este lunes... ...ha estrenado su nuevo uniforme... ...y lo hizo de una manera muy especial... ...con un recital... ...en el Teatro del Títere... ...que fue a beneficio de la Asociación Andex. Nueva Semana Santa... ...nuevo uniforme... ...mismo sentimiento... ...así ha presentado la agrupación musical Polillas... ...su uniformidad... ...en el Teatro del Títere La Tía Norica... ...un escenario perfecto... ...para ofrecer un concierto a beneficio... ...de la Asociación Andex... ...interpretando marchas clásicas... ...y nuevas composiciones... ...estrenando uniformes... ...la agrupación con casi 30 años de vida... ...ha querido renovarse... ...desde 2012... ...no se diseñaba una nueva vestimenta... ...para la ocasión... ...y en este 2019... ...se ha hecho recuperando... ...el terno clásico de la agrupación... ...volviendo a sus orígenes... ...y recordando su vinculación... ...con la Guardia Civil... ...en azul marino... ...con los detalles del nombre de la agrupación... ...y los remates del traje en rojo... ...marcando así su impronta... ...un concierto en el que participó... ...el saetero Alejandro Silva... ...y el cantante y comparsista... ...Vicente Lázaro Lali... ...el recital contó además... ...con la colaboración... ...de la empresa Guadalete Motor... ...que ha sufragado los gastos del teatro... ...los asistentes pagaron 5 euros... ...por escuchar el concierto de marchas... ...que se destinó íntegramente... ...a la asociación que ayuda... ...a los padres con niños... ...con cáncer en Andalucía... ...entre las marchas que sonaron... ...en el Teatro del Titele... ...estuvieron las clásicas... ...y los estrenos... ...tu reflejo madre... ...o santa sepultura. La Cofradía de Buenamuerte... ...celebra este año... ...su 125 aniversario... ...y para eso la Junta de Gobierno... ...ha presentado... ...un programa de actos... ...que se desarrollará... ...desde el mes de mayo... ...hasta diciembre de este año. No hay procesión extraordinaria... ...ni tampoco altar de cultos... ...fuera de fecha... ...pero sí se celebrarán actos... ...para recordar 125 años... ...la Cofradía de Buenamuerte... ...ha aprobado un programa de actos... ...para conmemorar su aniversario fundacional... ...tras la celebración de la Semana Santa... ...y ya en el mes de mayo... ...el día 31... ...comenzará el ciclo de charlas... ...con el historiador Ángel Guisado... ...él hablará sobre la fundación de la Hermandad... ...y sobre la figura de Cayetano del Toro... ...después será el turno... ...del actual hermano mayor... ...José Joaquín Jiménez... ...que hablará sobre la evolución... ...de la Cofradía desde su refundación... ...la cita será... ...el 28 de junio... ...José María Caravaca... ...también participará el 26 de julio... ...con una conferencia sobre el Cádiz... ...de hace 125 años... ...el juez sevillano Juan Antonio Martos... ...participará con una charla... ...sobre la Mater Dolorosa... ...el delegado episcopal de Patrimonio... ...David Gutiérrez... ...alvará sobre la figura... ...del Cristo de la Buena Muerte... ...en el arte sacro... ...cerrará este ciclo Alicia Escart... ...sobre las Cofradías de Cádiz... ...hace 125 años... ...el 2 de noviembre... ...se celebrará un Vía Crucis... ...para conmemorar... ...el Día de los Difuntos... ...y el 1 de diciembre... ...se homenajeará a los hermanos... ...que hayan cumplido... ...más de 50 años en la hermandad... ...y concluirá la celebración... ...de la efemérides el 23 de diciembre... ...con una comida... ...para los más necesitados de la ciudad... ...aunque la Cofradía... ...se fundó el 1 de diciembre de 1894... ...la primera salida procesional del Cristo... ...sucedió meses antes... ...el 23 de marzo... ...de ese mismo año. ...y es hora de hablar de aniversarios... ...y muy especiales... ...ya saben que este año... ...pues se celebra... ...100 años desde que Fondeanta... ...pues compusiese la Marcha Amalguras... ...pero Cádiz... ...también está de aniversario... ...aunque no lo sepan... ...Cubiles, Juarranz y Beybeder... ...son los tres compositores... ...que están este año de aniversario... ...y los tres tienen composiciones para Cádiz... ...por eso... ...es hora que se haga justicia... ...a su nombre, a su memoria... ...y a su arte. La Semana Santa tiene banda sonora... ...las que salen de las notas... ...que forman parte de una partitura... ...hecha de incienso... ...la luz de una candelería... ...y la devoción del cofrade... ...una banda sonora que es madrugada... ...que es esperanza... ...que son penas y que es amarguras... ...una banda sonora centenaria... ...una banda sonora nacida... ...a los pies del altar de San Juan de la Palma de Sevilla... ...una banda sonora con un apellido... ...que es de referencia para el cofrade... ...Fond de Anta... ...100 años desde que compusiese... ...para la dolorosa sevillana... ...esta composición musical... ...que cuando la oímos... ...soñamos con un palio en una calle estrecha... ...un crucificado saliendo de su iglesia... ...o un cortejo con todos los cirios encendidos... ...una marcha que ya no es de Sevilla... ...es universal... ...una marcha que ha crecido al mismo tiempo... ...que ha ido en auge el mundo cofrade... ...una marcha de una calidad exquisita... ...una marcha eterna. Fond de Anta... ...padre e hijo... ...dos compositores que han pasado la historia... ...gracias a Amarguras y Solea Dame la Mano... ...un apellido que resuena más aún... ...que el de un genio del piano... ...Cubiles... ...José Antonio Cubiles Ramos... ...un gaditano... ...del que este año se cumplen 125 años... ...desde su nacimiento... ...un gaditano que compuso... ...una única marcha para una semana santa de su vida... ...Lágrimas... ...una obra de arte... ...Lágrimas... ...compuesta en 1960... ...para piano... ...y es que José Cubiles... ...era un virtuoso de este instrumento... ...es la única marcha que nos dejó... ...porque es verdad que él no se dedicó... ...digamos como él era pianista... ...no se dedicó a... ...a la música de banda en sí... ...pero sí quiso dejar... ...esa gran obra ¿no?... ...que es uno de los grandes himnos... ...de la semana santa de la gitana... ...para la hermandad de... ...de nuestro padre Jesús... ...atado a la columna... ...y la Virgen de las Lágrimas. Decimos que fue compuesta para piano... ...pero no con instrumentación para banda de música... ...José Cubiles tenía muchas virtudes musicales... ...pero no era experto en transformar sus composiciones... ...según todos los estudios... ...fue su amigo José María Martín Ramos... ...quien lo hizo... ...dejándonos una marcha eterna. En la hemeroteca del diario de Cádiz... ...se habla que... ...a buen seguro... ...el año que se estrena... ...la Marcha de Lágrimas... ...hablan de que la instrumentación podría... ...haber sido de un músico militar madrileño... ...también coetáneo y amigo de José Cubiles... ...como fue José María Martín Ramos ¿no?... ...José Cubiles, un gran artista y músico... ...un gran desconocido para Cádiz... ...ahora se cumplen 125 años desde su nacimiento... ...y ni siquiera la ciudad... ...sabe en qué casa nació... ...y este 5 de abril... ...48 años de su fallecimiento en Madrid... ...un músico de la época moderna... ...coetáneo y amigo de Manuel de Falla... ...con Falla... ...Cádiz comienza a pagar su deuda... ...con Cubiles, aún no. ...es verdad que no es un músico que suena mucho entre los gaditanos ¿no?... ...siempre Manuel de Falla, lo que es la figura de Manuel de Falla... ...ha sido la principal y la que siempre ha estado en el foco de atención... ...pero José Cubiles fue un importantísimo pianista... ...que tuvo Cádiz... ...que además precisamente tuvo muchísima amistad con Manuel de Falla... ...a nivel internacional fue súper reconocido en su época... ...y además pues entre otras curiosidades que podemos decir de él es que... ...estrenó precisamente en Madrid con la Orquesta Nacional de Madrid... ...una de las grandes obras de Manuel de Falla... ...como fue Noche de los Jardines de España... ...fue el pianista digamos que junto con la orquesta... ...pues estrenó una de esas obras que han quedado siempre para la historia ¿no?... ...la provincia también cuenta con un gran compositor... ...posiblemente el mejor compositor de marchas profesionales que haya existido... ...Germán Álvarez Beybeder... ...en octubre se cumplió 50 años de su fallecimiento... ...pero el homenaje a este músico se está realizando durante todo este año. La figura de don Germán Álvarez Beybeder si está algo más reconocida... ...quizás no todo lo que debiera... ...porque Germán Álvarez Beybeder es un músico de la altura de Manuel de Falla... ...y de Joaquín Turina... ...lo que pasa que como siempre se dedicó sobre todo... ...a su banda municipal de Jerez y a su Jerez natal... ...pues quizás no tuvo esa difusión... ...que han tenido otros grandes músicos ¿no?... ...como Joaquín Turina". Prolífico, con una sapiencia musical exquisita y un gran artista... ...formado también en Madrid y París... ...coetáneo de Cubiles y Falla... ...un músico que fue sobre todo... ...un amante de la Semana Santa. "...ha querido volver a poner en valor... ...la figura de... ...para lo que para muchos es... ...el gran compositor de la Semana Santa de todos los tiempos... ...el de más calidad... ...quizás han tenido más relevancia... ...compositeros como Fondre de Anta ¿no?... ...con sus grandes marchas como Amargura, Soleada en la mano... ...pero los músicos, los músicos de vocación... ...todos dicen que las obras de don Germán... ...siempre van más allá, era un músico puro... ...un músico que hizo también música para orquesta... ...también estudió en Madrid y París... ...junto a Cubiles, junto a Los Grandes... ...junto a Turina, Falla, Granado, Isabel, Benis... ...y entonces pues nos dejó un ramillete... ...de unas 17, 18 marchas... ...que todas son de altísima calidad". A pesar de que cuenta con casi una veintena de marchas profesionales... ...sólo compuso una para Cádiz, Virgen del Rosario... ...dedicada a la patrona de la ciudad... ...imagen ante la que se casó... ...aunque era devoto de la Virgen del Carmen... ...en quien dice que encomendó su alma cuando murió... ...y es que Beiber se casó con una gaditana... ...y vivió muchos años en la capital. "...y además tiene la gran curiosidad... ...que es la primera marcha de la historia de la música profesional... ...que lleva acompañamiento de cornetas en la banda de música... ...eso que hoy conocemos y que vemos tan habitual... ...de escuchar una marcha como la Estrella Sublime... ...que lleve cornetas en una banda de plantilla completa... ...don Germán fue el pionero y se la dedicó además a nuestra patrona". Pero Cádiz celebra otro aniversario musical... ...el 175 aniversario del nacimiento de Eduardo López Juarranz... ...este músico madrileño con una fuerte vinculación con la ciudad... ...estuvo destacado en Cádiz con la banda del Tercer Regimiento de Ingenieros... ...desde 1878 a 1883... ...precisamente en ese año ganó con la banda Tercer Regimiento de Ingenieros... ...el primer premio del concurso internacional de Bayona en Francia. Sabemos que nos dejó piedad, que ya vamos con dejarnos piedad... ...sabemos también que está dedicada al Cristo de la Piedad... ...porque en esa marcha sí nos dejó puesta la dedicatoria... ...y se sabe perfectamente que está dedicada a la mandala de la Piedad... ...pero bueno, hay dos o tres composiciones que hizo... ...en la época que estuvo aquí en Cádiz... ...que muchos también pensamos que también se la dedicaría... ...a la mandala de la Piedad como la Santa Cruz... ...y fe, esperanza y caridad que también creemos que puede estar dedicada... ...y porque además la hermandad de la Piedad llevaba... ...símbolos de las tres virtudes teologales en esa época... ...en el cortejo que sacaba a la calle en la Semana de Santa Gaitana. En 1883 compuso Piedad... ...considerada la marcha procesional más antigua de Cádiz... ...y una de las más antiguas dedicadas a la Semana Santa de Andalucía... ...una marcha que curiosamente apenas suena en Semana Santa en Cádiz... ...sólo en la salida de la cofradía de Piedad... ...a la que está dedicada la marcha. La vinculación militar de la cofradía fue la que promovió esta composición... ...y encargada a Juan Ranz con gran prestigio... ...de hecho la propia Isabel II quiso asistir a su entierro cuando falleció... ...aunque no pudo hacerlo... ...un sepelio donde se escuchó la marcha Piedad. Durante muchos años también se pensó... ...que era la marcha más antigua dedicada a una imagen de Cristo... ...después se demostró que no porque las fechas de cuando se compuso... ...estaban equivocadas y demás... ...y al final se supo que Juan Ranz la compuso en los últimos años de su vida... ...prácticamente un año anterior de morir... ...en su entierro él pidió que sonara Piedad. Lágrimas, Virgen del Rosario, Piedad, Fe, Esperanza y Caridad o Ece Homo... ...más contemporáneas como Sanidad o Afligidos. La música cofrade de Cádiz aún no cuenta con la suficiente presencia... ...entre los cofrades de la ciudad... ...siendo la mayoría grandes composiciones musicales... ...y son, al igual que un palio o un paso de misterio... ...parte del patrimonio de una ciudad. Cuando veo esas exaltaciones de gaditanismo que nos entran... ...siempre digo lo mismo y en muchas mesas redondas lo digo... ...que para las marchas de Cádiz precisamente... ...no nos entra ese gaditanismo... ...no pedimos Ece Homo, no pedimos Lágrimas... ...no pedimos Piedad, no pedimos Pai Amparo de Pedro Morales... ...que tenemos marchas... ...Pedro Morales por ejemplo no ha dejado marchas en Jerez... ...en Grandes Semanas Santas como Jerez y dejó una para Cádiz... ...y no la piden las hermandades... ...y son marchas que son obras de arte... ...y además con letras de oro escritas en la Semana Santa... ...y Ece Homo le pasa igual... ...Ece Homo suena más... ...porque también las bandas... ...le han querido dar el sitio que tiene... ...es que Ece Homo si se hubiera compuesto en Sevilla... ...sería otra amargura, otro soleado de mala mano. La Semana Santa no sería nada sin música... ...es la banda sonora... ...es quien pone el escenario perfecto... ...y Cádiz cuenta con composiciones... ...que nada tiene que envidiarles a otras ciudades... ...y Cádiz aún está en deuda con ellas... ...y con sus autores... ...con Cubiles, con Béveder, con Juarrat o con Escobar... ...ellos se merecen más que una calle... ...se merecen un reconocimiento eterno. Pues no sé si servirá de algo... ...pero desde aquí le hemos hecho este pequeño homenaje... ...a estos tres grandes compositores... ...y sobre todo a estas marchas... ...que se compusieron para Cádiz... ...y que deben sonar más... ...en los repertorios musicales... ...de la Semana Santa... ...y ahora volvemos con el pregonero... ...repertorio musical para el pregonero... ...¿cuál es? ¿lo tiene ya usted cerrado? Bueno, yo... ...cuando se pusieron en contacto conmigo... ...desde el Consejo Local de Armandades y Cofradías... ...pues al cabo de un tiempo... ...me dijeron que... ...de las marchas que se iban a interpretar... ...yo debía escoger una... ...y ya está escogida... ...ya está escogida... ...pasa que en ese sentido la marcha de escogida... ...yo me remito a lo que diga el Consejo... ...sabe, porque... ...prefieren que no se sepa hasta el mismo día... ...cuál va a ser... ...pero en principio lo que sí es probable... ...si no es ya seguro... ...es que en lugar de haber tres marchas... ...como ha venido interpretándose en los últimos años... ...hay únicamente dos... ...una que ha escogido el Consejo... ...y otra que la he escogido yo... ...una... ...entiendo que es una muy relacionada... ...con el pregonero y con la vida del pregonero... ...y las Cofradías del pregonero ¿no? ...podríamos decir... ...aunque no desvelemos nada todavía... ...sabe, los criterios míos pues... ...suele ser así... ...suele ser así... ...pues a que a veces no es tan sencillo ¿sabe? ...tuve de hecho una reunión con él... ...en la que estuvo Juan Carlos... ...y estuvo también... ...estuvieron el director y el segundo director de la banda... ...que interpreta las marchas... ...estuvimos poniéndonos un poco de acuerdo ¿no? ...porque no siempre puede ser lo que a ti te gusta... ...o como tú quieres porque bueno... ...a lo mejor no la tienen montada en muchos casos... ...o no todo se una bien o bueno... ...en fin... ...al final se llegó a un acuerdo fácilmente... ...y esperemos que quede bien... ...Vicente ya como decíamos antes... ...quedan pues días para ese pregón... ...por fin llega ese 7 de abril tan esperado... ...a veces además uno no sabe si desea que llegue ese momento... ...o que no llegue, no lo sé... ...pero lo importante es la ilusión que le has puesto... ...así lo demostraste en tus palabras... ...cuando estuvimos en el Ayuntamiento de Cádiz... ...en la presentación tuya y del cártel de la Semana Santa... ...pero tienes mucha ilusión por este pregón ¿no? ...tengo mucha ilusión porque creo que como cofrade... ...y como gaditano ¿sabes? ...es... ...como decirte... ...no es una aspiración... ...es... ...lo más grande que te puede suceder ¿no? ...pregonar la Semana Santa de tu tierra... ...entonces... ...es algo muy especial... ...yo he pronunciado otros pregones... ...pero... ...es algo completamente distinto... ...pregonar a una vocación... ...a una titular de una hermandad... ...incluso pregonar la Semana Santa... ...de otra ciudad, de otro pueblo... ...que también lo he hecho ¿no? ...a pregonar la Semana Santa de tu tierra... ...porque... ...la Semana Santa de Cádiz... ...es la que yo he conocido desde que tengo uso de razón... ...todos los años la Semana Santa de conocido es la de aquí... ...entonces claro... ...cuando te pones a escribir... ...se te agolpan en la cabeza... ...una cantidad de recuerdos... ...de vivencias, de emociones... ...que... ...eso pasa haciendo esto... ...no pasa en ningún otro pregón. Hablas de... ...del... ...los numerosos pregones que has dado antes de... ...del pregón de la Semana Santa... ...antes recordabas... ...en el 2006 decías antes... ...cómo han pasado el tiempo ¿no? ...desde el primero... ...pero... ...me imagino que habrá habido... ...y tú notarás esa evolución... ...desde ese primer pregón... ...a las letras que has escrito ahora... ...en el pregón de la Semana Santa... ...que podremos escuchar el domingo. Sí, no tiene nada que ver... ...no tiene nada que ver... ...yo lo primero que hice... ...no fue propiamente un pregón... ...fue una meditación... ...las primeras meditaciones que se hicieron... ...a Jesús de las Penas... ...las hicimos... ...Chico Marrero... ...Rubén, el actual mayordomo de la Archicofradía... ...y yo... ...fue una meditación... ...y eso fue... ...no sé si fue en un mes de noviembre... ...y en la cuaresma siguiente... ...pronuncié el... ...había una tertulia en Cádiz entonces... ...que era... ...bueno estaba... ...hubo dos pregones nada más... ...que organizaba un pregón de la Semana Santa... ...la tertulia Cádiz-Pasión... ...así se llamaba así... ...entonces organizó el primero que lo dio Paco Rincón... ...y el segundo lo di yo en la Iglesia de San Francisco... ...entonces no tiene nada que ver... ...claro, yo recuerdo que el pregón... ...que hay partes que me la... ...como lo leí tantísimo... ...me la sabía de memoria... ...y no tiene nada que ver... ...a cómo está escrito el pregón de la Semana Santa... ...de Cádiz del año 2019... ...ya con posterioridad a eso... ...la primera... ...digamos el primer pregón oficial... ...que pronuncié... ...a una imagen... ...fue en el año... ...2008... ...no... ...2009... ...a la Virgen de la Caridad... ...y ahí había evolucionado y había cambiado... ...yo es que soy persona que siempre me ha gustado mucho escribir... ...y siempre me ha gustado mucho la poesía... ...la prosa poética... ...y sí, claro... ...yo ahora pienso... ...en esos primeros pregones... ...y pienso en el pregón de la Semana Santa de este año... ...y hay un cambio... ...creo que para mejor, ¿sabes?... ...pero... ...pero sí, hay un cambio, hay un cambio... ...todo evoluciona... ...y evidentemente... ...cualquier persona, yo siempre digo... ...cualquier persona que se sube en un atril... ...está sometido a la opinión pública... ...más en el falla, ¿no?... ...pero a cualquier atril... ...¿por qué?... ...porque es un acto público el que puede ir... ...pues quien desee... ...y habrá personas a las que les guste lo que tú haces... ...y cómo lo haces... ...y otras a las que no... ...vale, yo las críticas mientras sean constructivas... ...te ayudan a mejorar... ...y evidentemente pues en todos estos años... ...he tenido críticas... ...buenas, muy buenas... ...y críticas malas y de personas que no le han gustado... ...y esas críticas... ...pues... ...te ayudan a mejorar... ...y eso se ve... ...se ve lo que escribes y en cómo lo escribes... ...hablas de críticas buenas, malas... ...de bueno... ...de que la gente escuche... ...y me imagino que te gustará... ...que después de ese pregón de Semana Santa... ...el domingo pues... ...se te recuerde de alguna manera especial... ...no sé si has pensado... ...ese momento en que hayas dicho... ...he dicho... ...y bueno, se espera ¿no?... ...que el Gran Teatro Falla... ...pues rompan aplausos... ...¿qué quieres que la gente recuerde de ti... ...o que se quede con el pregón de Semana Santa... ...que has escrito Vicente?... ...yo... ...tengo muy claro desde el minuto uno... ...que se me propuso al pregón de la Semana Santa de Cádiz... ...que no espero que sea el mejor... ...entre otras cosas porque no me gusta hacer comparaciones... ...ni entre pregones ni entre pregoneros... ...creo que es muy respetable el estilo que tiene cada uno... ...la forma que tenga cada uno de hacerlo... ...evidentemente ya después hay una cuestión de gustos... ...que haya personas a las que les guste más de una manera... ...y otras a las que les guste más otras... ...pero partiendo de esa base... ...yo tengo claro que el pregón... ...tiene una carga... ...para mí tiene una carga emocional fuerte... ...como todos los pregones que he escrito... ...y todos los que he pronunciado... ...tiene una carga emocional fuerte... ...este más carga emocional todavía si cabe... ...entonces... ...¿cómo decirte?... ...una parte de mi alma... ...va ahí volcada... ...y una parte importante además... ...por eso... ...se me hace... ...muchas veces cuando lo ensayo... ...se me hace difícil leerlo... ...porque cuando lo que estás escribiendo es... ...sentimiento a lo mejor en estado puro o casi puro... ...pues te emociona... ...y te es muy fácil emocionarse... ...y muy difícil controlarse... ...entonces... ...yo personalmente... ...partiendo de esa base que es la que he tenido siempre... ...creo... ...que... ...lo que está escrito desde el corazón... ...si llega al corazón de las personas... ...sería la mayor satisfacción que podría tener... ...si una persona... ...termina el pregón... ...y me dice... ...me he emocionado... ...estoy con el corazón en un puño... ...haya sido más largo, menos largo... ...más bonito, menos bonito... ...con eso estoy más que satisfecho... ...pues de tu pregón vamos a seguir hablando Vicente... ...pero lo vamos a hacer después de publicidad... ...es momento de hacer un alto en el camino... ...y descansamos... ...y volvemos enseguida... ...con el pregónero de la Semana Santa 2019... ...Vicente Rodríguez... ...mástrofe... ...más la siguiente cosa...